Las organizaciones del Sistema de Misiones y Grandes Misiones articulados con el Partido Socialista Unido de Venezuela avanzando en la organización de nuestro pueblo para las próximas victorias que debemos dar. Aquí la disputa está con el Imperio Norteamericano y aquí cerramos filas con la Unidad Revolucionaria que viva la patria, que viva las misiones sociales. Nos encontramos con un stand de parto humanizado así como también tenemos la cartografía social de un sector del Consejo Comunal Reina María Alionza el cual ya está totalmente caracterizado y también nos encontramos con un stand de la misión Robinson. Bueno, con las misiones y las grandes misiones las grandes misiones y las misiones son la expresión auténtica del Comandante Chávez y el beneficio que ha traído a todos los venezolanos y venezolanas encabezados hoy con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Aquí todos los precandidatos y precandidatas de la patria, la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador que con alegría garantizaremos la victoria de Caracas. Los candidatos de la patria, aquí estamos nosotros organizando con el partido todo lo que tiene que ver con las elecciones internas del partido. Fíjense, aquí están ahora mismo un encuentro sectorial de las misiones y grandes misiones a escuchar los discursos de los candidatos, los debates y en esta fase estamos escuchando al pueblo. Propuesta de los sectores sociales, propuesta de las misiones, propuesta de la base de misiones para el gobierno, bueno, que arranca después de la victoria del 21. Tremendo gobierno que tiene que seguir la recuperación de Caracas, que tiene que seguir la construcción de una Caracas para el futuro, el derecho a la ciudad, fortalecer las misiones y grandes misiones, el territorio, escuchar al pueblo. Este es el PSU desplegado, construyendo los mejores candidatos y candidatas para revolcar la oposición el próximo 21 de noviembre. Aquí estamos en un proceso de debate, de construcción, de encuentro, de movilización, o sea, reunificando, debatiendo, rectificando y construyendo las políticas desde el bloque bolivariano, desde el bloque del chavismo para organizarnos para esa campaña electoral y revolcar al que nos ponga la oposición. De la democracia participativa y protagónica, el pueblo nos ha traído a esta agenda, nos ha postulado y nosotras, nosotras y nosotros estamos a disposición del pueblo en esta campaña. El 8 habrá un alcalde, un candidato o una candidata y venceremos el 21.